Hola, muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la sesión del jueves en la tarde del foro técnico de la técnica. Para comenzar en este momento vamos a tener al señor Fernando Gond, que es un viejo amigo ya de la casa, muchos de ustedes lo conocen y ya ha sido presentado en esta misma sala. El señor Fernando Gond va a estar hablando sobre avances en el reconocimiento de redes IPv6. Y bueno, brevemente, a pesar de que ya fue presentado aquí, les comento que el señor Fernando Gond se encuentra, bueno, es un consultor de seguridad, de investigación para ese E6 Network. Y bueno, en realidad no voy a leer el currículo porque lo conozco bastante bien. Él es una persona muy activa en IETF. Tiene una gran cantidad de RFCs publicados, de draft. Ha impartido cursos de seguridad, específicamente en el mundo IPv6, en varias partes del mundo. Y nos ha venido acompañando en la CNIC, la CNOC por muchos años. Y bueno, hasta este evento también ha sido el moderador de seguridad para la CNIC. Bueno, bienvenida a Fernando. Bueno, gracias. Bueno, esta presentación va a ser sobre avances en lo que es reconocimiento de redes. Para aquellos que hayan estado en la presentación que hicimos antes del almuerzo sobre las estadísticas de IPv6, esto les cuenta, digamos, la otra parte de la historia. Cuando empezamos en la presentación anterior y empezamos a hablar de mediciones, decíamos que el punto de partida era tener un listado de dominios de la región. Y no dijimos mucho cómo lo obtuvimos. Entonces, esta presentación, una de las cosas en las que se va a focalizar es en eso. Primero que todo, ¿de qué trata la presentación esta sobre lo que es reconocimiento de redes? Acá tienen una definición, supongo que de Wikipedia, no sé dónde salió. ¿A dónde apunta lo que es reconocimiento de redes? Por ejemplo, desde el punto de vista del atacante, ya sé que lo está haciendo de manera ilegítima o legítima. Consiste básicamente en encontrar información sobre la red que le puede ser de utilidad. ¿Sí? ¿Qué puede ser esto? Puede ser encontrar nombres de dominios, direcciones IP de sistemas, routers y demás. Información en general de la red. ¿Bien? En su manera más simple, para el que viene del mundo IPv4, por ejemplo, podría ser el caso simple de un escaneo de puertos, un escaneo mediante ping para encontrar sistemas. ¿Desde qué lugar se aborda esta presentación? Desde hace un tiempo atrás, tanto para el proyecto que presentamos antes del almuerzo como para otras cosas en las que yo estuve trabajando, necesitaba de algún modo escanear la red de internet de manera global. ¿Sí? Piénsenlo, en el caso usual, alguien que trabaja en seguridad le dicen, bueno, estoy interesado en los dominios de determinado sitio, en determinado prefijo. Acá es, estoy interesado en todo. ¿Sí? O mínimamente en una escala grande. Todos los dominios de un país, un prefijo terriblemente grande y demás. Entonces, esta presentación lo que hace es intentar discutir y evaluar algunas de las técnicas que uno tiene para básicamente obtener información a gran escala. Bien. A ver. El caso más simple que podríamos mencionar, digamos, relacionándolo de vuelta con la presentación anterior es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar un listado grande de dominios? El uso, el que quieran. Alguno lo va a encontrar porque quiere enviar spam, otro porque quiere escanear puertos, otro porque quiere atacar, otro porque quiere hacer mediciones. Acá no se discute ni se juzga el objetivo, sino el hecho en sí de buscar información. ¿Sí? Una de las cosas que suceden cuando uno está trabajando en cosas de reconocimiento de redes es que hay determinadas técnicas que a una pequeña escala funcionan, pero cuando uno quiere llevarlas a mayor escala no funcionan ni un poco. En algunos casos hay que adaptarlas, hay que adaptarlas. En otros casos, básicamente, tienen que probar con algo completamente diferente porque no funciona en absoluto. El ejemplo simple podría ser cuando uno hace un escaneo de direcciones. Lo hacen en un barra 24 en IPv4, va perfecto. Quieren escanear de la misma manera por fuerza bruta un barra 64 en IPv6, la cuestión no funciona. ¿Sí? La técnica es la misma, es algo similar, pero la escala es diferente. Entonces, la idea es, digo, supongamos que yo quisiera mapear la red de internet de forma entera o quiero, digamos, aprender sobre una gran cantidad de sitios como podría ser el caso de lo que nosotros necesitamos para la presentación que hicimos antes de hacer mediciones. ¿Qué tipo de cosas se puede hacer? Bueno, acá obviamente uno depende en cierto punto del target, de dónde uno apunte. Si uno lo mira de manera bien global, si así se quiere, sin focalizarse en ninguna región ni país en particular, una de las cosas más elementales que uno puede hacer es obtener listados de dominios. ¿Sí? ¿Qué tipo de listados hay disponibles? ¿Qué cosas contienen? Bueno, los más conocidos y, digamos, disponibles de manera más simple son originalmente el que publicaba Alexa, que creo que está fuera de circulación ahora, pero bueno, muchos de nosotros tenemos como copias, por así decirlo. Y de ahí en más hay al menos dos empresas que publican listados de sitios populares. Ambrela creo que es una compañía de Cisco, creo, o algo de ese estilo. Y esa otra compañía, Majestic, no sé si hacen algo relacionado con web, algo de ese estilo. Lo que hacen es publican, creo que es un millón de sitios más populares a nivel global. ¿Está bien? No hace falta ni siquiera que los vayan a buscar. Yo los puse, pero por una cuestión de practicidad mía, porque los uso de manera frecuente. Están en un repositorio de GitHub, entonces los pueden bajar de manera bien, bien simple. ¿Sirve esto? Sí, claro. O sea, para un montón de cosas. Y si uno quiere hacer mediciones a nivel general, acá tienen los sitios a nivel mundial más populares. Sí, obviamente esto no funciona si uno, por ejemplo, está interesado en dominios de determinados países. O sea, no sé si habrá algún sitio, por ejemplo, Argentina en esta lista, pero difícil. Y si hay, hay pocos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, para mi sorpresa, si se quiere, o sea, yo no trabajo con un nick ni por casualidad. Pero cuando me puse a buscar sobre, digo, a ver, se puede encontrar información sobre dominios, por ejemplo, si uno quiere medir. Y acá varía mucho la cosa. O sea, ejemplos, la gente de ICANN pone de manera disponible para los usuarios la zona entera de algunas zonas en particular. Por ejemplo, .org lo pueden conseguir entero, no hace falta hacer nada raro. O sea, desde ese sitio tienen que seguir un procedimiento, pero nada del otro mundo. Hay algunos nicks que publican esa información de manera abierta. Un caso, un ejemplo, es el nick de Suecia. Ellos ponen toda la información, todos los dominios registrados de manera disponible para los usuarios. El argumento es interesante. Si se quiere, ellos lo que dicen es que el tipo que va a hacer un ataque, la información de alguna u otra manera la va a conseguir de todas formas. Entonces, ellos prefieren ser más abiertos y que creen que por ahí publicando ese tipo de, publicando esa información, alguien puede hacer mediciones que en algún punto contribuyan a mejorar la red de Internet. Obviamente, es debatible, si así se quiere. Sí sé de gente que trabaja en distintos nicks de distintos países que obviamente detrás hay toda una cuestión legal también. Algunos por ahí querrían poner esto disponible, pero después podrían recibir juicios por privacidad y lo que fuera. Y después hay casos interesantes como que, como uno está acostumbrado hoy en día, que de alguna manera se filtra información. Por ejemplo, yo tampoco fue que busqué de manera exhaustiva, pero tienen la zona entera de Rusia. Obviamente no estará actualizada el último mes, pero alguien la liqueó y está disponible en Internet. Bueno, obviamente eso no se va más. Entonces, ya con lo que tiene que ver con dominios ya tienen algunos caminos. Si estuviéramos haciendo mediciones globales, esto nos serviría bastante, bastante. Si uno se quisiera focalizar en lo que tiene que ver con países determinados, obviamente no me aporta mucho. En nuestro caso, esto no nos aportaba nada casi. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Cuando yo estaba, empecé como un poquito a jugar con esto. Me puse a usar cualquiera de los buscadores que uno utiliza de manera frecuente. Llámesele Google o cualquier otro. Y obviamente todos deben saber que tienen algunos keywords en el buscador. Por ejemplo, si ustedes especifican site y ponen detrás un dominio, eso les filtra y les da únicamente, digamos, resultados de ese dominio. ¿Está bien? Entonces, lo que se me ocurrió de manera original o originalmente, digo, bueno, a ver, yo podría poner especificar una zona y después tendría que ir de alguna manera avanzando, avanzando y avanzando. Bueno, obviamente, el objetivo ahí es no hacerlo de manera manual porque no funcionaría. ¿Está bien? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué hay en estos casos? Primero, que por ejemplo, yo busqué o me puse a fijar en buscadores diferentes. Obviamente, el que más utilizaba era Google. Pero cuando me quise poner a hacer un script para procesar los resultados de Google, los resultados están ofuscados. Quiere decir que lo que vos ves en la página está escrito de una manera en el fuente que mínimamente te va a tener que llevar algo de tiempo para desencriptarlo. No ha encriptado en un sentido criptográfico, me refiero que está ofuscado. Entonces, obviamente, haciendo culto a la vagancia, dije a ver si hay alguna otra manera. No me quiero poner a ver a ver qué algoritmo usa y después todavía peor porque por ahí lo cambian y se me va el script al diablo. Entonces, me puse a ver qué otros buscadores había. Uno por ahí conoce Yahoo y otros, pero hay algunos otros más. Encontré uno, por ejemplo, que era Teoma. No sé si detrás usa el motor de Google o qué. O sea, fui a Internet, puse buscadores, apareció este. Este aparentemente utiliza el motor de Google. O sea, los resultados son buenos. Hice mi script, estaba contento. O sea, en principio, para que se hagan una idea, tenía un script que especificaba una zona y después iba como haciendo clic en página siguiente. Obviamente, todo esto era automático. Entonces, iba leyendo resultados, descartaba los resultados duplicados y así seguía. El problema es que en determinado momento estos tipos tendrán algún tipo de software de detección que cuando de alguna forma infieren que el que está accediendo a los resultados es un script, te banean la dirección. Mi dirección estuvo baneada como por tres días, más o menos, por un uso de esto. O sea, por tres días no pude continuar trabajando lo que estaba haciendo. Obviamente, esto no es, eso básicamente nos elimina la posibilidad de utilizar ese buscador. Podrías utilizarlo si vos estás intentando escanear algún subdominio de una empresa, lo que uno podría hacer en un penetration test. Pero si vos querés bajar una zona entera, por ejemplo, de un país, vas a ser baneado de manera pronta. Entonces, no vas a obtener nada de resultados. 100.000, 200.000 y se terminó la cosa. Hay otros que tienen cosas explicadas de alguna manera. Cuando vos accedés a la página, te ponen algún tipo de cookie, no cookie formalmente hablando, pero algún tipo de valor ahí que entonces lo que hace es que tenés que conectarte una vez, agarrar ese string que tenés que autentifica de alguna manera y después hacer peticiones utilizando ese cookie. Lo he hecho. De vuelta, el problema no es lo del cookie en sí, sino que después en algún momento termina siendo banning también. Bien. Otra cosa que no, bueno, que está mencionado ahí abajo, más allá de que supongo que los tipos infieren que sos un robot de acuerdo a la cantidad de peticiones por unidad de tiempo, algo que en algún punto me sorprendió es que se fijan en el string del navegador. Entonces, si vos utilizas alguna herramienta como Wget o algo de ese estilo, que por defecto mandan el string real, directamente no te contestan ni la primera vez. ¿Bien? Entonces, obviamente, uno de los pasos para hacer las herramientas fue generar una lista de strings falsificados para entonces hacerle siempre creer al buscador que éramos un navegador normal, por así decirlo. Bien. Bueno, teoma, se los mencioné. Básicamente nos banea, así que lo salteamos de largo. El hallazgo que tuve en lo personal fue este buscador Bing. No porque me guste o nada de ese estilo, sino que fue uno que no ofuscaba los resultados y aparte no te baneaba en ningún momento. Vos podés pedir 800 millones de páginas y la cosa va bien. Creo que Bing es de Microsoft y Microsoft tiene como en general, yo soy la idea como que en este tipo, al menos en lo que es mi experiencia personal, no sé, uno le gana cierto aprecio porque todas las cosas que uno prueba con otro y falla, uno lo prueba con Microsoft y funciona, ¿no? Entonces uno le salva el día. Obviamente en este caso fue súper útil. Y la primera versión que hice de, digamos, de este script es básicamente esto que tienen acá, donde uno, esto es cómo ejecutarlo y acá especifican una zona. ¿Está bien? Lo que va a hacer eso es ir recorriendo las páginas. El problema con eso es que cuando uno va y paseó por el buscador, no sé, las 100 primeras páginas o 200 primeras páginas, llega un momento de una cantidad terriblemente grande y los resultados es duplicada, ¿sí? Porque vos estás especificando la zona nada más. Entonces la cantidad de resultados que encontrás se disminuye. En un principio lo que hice, una pequeña y primera mejora, era aparte de especificar una zona con esto, bueno, con lo que decía de site por acá, esto, poner, por ejemplo, una letra de búsqueda, A, B, C, D, una letra, ni siquiera una palabra, y eso ya hace que los resultados se te reordenen un montón, lo mismo si pones números y mejora de manera considerable, pero tiene sus límites. Entonces el paso, el último, que esta fue la técnica mejorada, que después, digamos, que de hecho fue lo que terminamos utilizando para bajar o descubrir las zonas de la región de la CNIC con la que hicimos las mediciones, es hacer lo mismo, o sea, utilizar el buscador, ¿está bien? Acá especificás la zona, pero le especificás un diccionario. El diccionario no es otra cosa que un archivo de texto pleno donde tiene una palabra por línea del lenguaje en cuestión, ¿sí? Obviamente la gracia acá es que si vos, a ver, tenés que saber de algún modo cuál es el idioma que se, digamos, de alguna manera se habla en el dominio en cuestión. Entonces cuando yo estaba generando los listados de dominio, en parte fue como una experiencia de aprendizaje porque de algún modo me enteré de en qué idioma hablaban en cada país. Obviamente, bueno, en general dice español en la mayoría de los países, portugués en Brasil, pero después en el Caribe, algunos yo pensaba que andaba a hablar holandés, pero hablaba francés. Entonces, parte del aprendizaje de esto fue aprenderlo de los idiomas. Uno lo que haría entonces es utilizar el diccionario que corresponda para el país de destino del ataque, si así se quiere. Con esto, de esta manera, los resultados que se obtienen son geniales, ¿sí? Y de hecho se puede seguir mejorando la técnica. Obviamente, en la medida que los resultados estén disponibles, que hayan una cantidad de dominios, hemos sacado más de 100.000, digamos, por ejemplo, 100.000 dominios para diferentes zonas. Obviamente, si uno todavía lo especifica más, es decir, cuando vos especificás la zona acá, es todavía un dominio más largo, obviamente lo podés ir recorriendo de manera más específica. ¿Está bien? Pero esto es súper útil y lo, si se quiere, no sé, a mí que me sorprendió en algún modo, es de que yo asumí o esperaba que hubieran más herramientas de este estilo. Encontré algunas, algunos amigos me enviaron algunas herramientas que hay como para descubrir dominios, de las que yo chequeé, no fueron tan efectivas. O sea, la mayoría no me obtenía más de 10.000 resultados. Me dio la sensación, en base a lo poco que las probé y las otras, hay algunas que se llaman sublister y hay otras más, que apuntan de algún modo a subzonas específicas. Es como si vos me decís, bueno, quiero dominios que están debajo de FRH, UTN, Eduard, ahí sí te sirven, porque son pocos los dominios que van a buscar. Ahora, si lo querés usar como más en masa, es decir, donde la cantidad de dominios va a ser mucho mayor, por algún motivo no funcionan. Hay algunas herramientas que utilizan resultados de buscadores, en algún punto sorprendentemente yo no vi, al menos no la encontré, que utilicen diccionarios. El tema de usar diccionarios de alguna manera es lo que hace que la búsqueda parezca más una búsqueda, si se quiere, real o humana. ¿Qué más? Como comentario como al margen, el título de esta presentación es Avance en cosas de reconocimiento. Entonces, van a ver que hay distintos aspectos de cosas de reconocimiento de redes. El primero fue, por ejemplo, encontrar dominios. Ahí lo dejamos. Ahora, yo voy a hacer algunos comentarios en lo que tiene que ver con reconocimiento de direcciones. O sea, jugar con las direcciones es otra historia acá. O sea, obviamente va a depender un montón de, primero, qué protocolo estamos hablando. IPv4 obviamente es facilísimo, o sea, no hay ni nada que discutir ahí. IPv6 es algo más complicado. La cosa que yo quise, si se quiere medir o investigar un poco en esto, es la siguiente. Si uno se fija en los últimos años, hay estándares que se actualizaron. Entonces, con, no sé, todas, pero a ver, ciertamente lo hace Mac, lo hace Linux y creo que FreeBSD también, reemplazaron el esquema tradicional de poner la dirección Mac en el identificador de interfaz por utilizar un valor aleatorio. Obviamente eso, desde el punto de vista defensivo, está bueno. Desde el punto de vista del tipo que quiere atacar, no. Estamos jugando de los dos lados, de alguna manera. Lo que yo intenté investigar en este caso es, ya que las implementaciones habían sido actualizadas, es decir, se reemplazó el esquema tradicional por este de números aleatorios, a ver si había habido un cambio en el mundo real, si así se quiere. O sea, sí, la norma cambió, las especificaciones cambiaron, pero bueno, yo cuando voy a hacer un escaneo en una red real, ¿hay algo diferente o está todo como antes? Bueno, estas son mediciones que realicé para hacerlo simple. Son mediciones para las cuales utilicé el listado de dominios de Alexa, ¿sí? Entonces, son de dominios populares a nivel global, donde lo que hice fue, básicamente, para todos los dominios, obtener registros cuadruplea y analizar el tipo de identificador de interfaz, ¿sí? Quitándole el formalismo. Y dicho de otra manera, si yo me fijo en los 64 bits de abajo de una dirección IPv6, a ver qué patrón siguen, ¿sí? Si uno ve los resultados, en principio, miremos tres de ellos, este de acá, ¿sí? Son identificadores de interfaz que incluyen una dirección IPv4, ¿sí? Eso es bastante común en lo que son servidores. Estimo yo, porque terminan siendo direcciones más simples, más fáciles de recordar y demás. Estas son todas predecibles o tienen patrones súper claros, así que desde el punto de vista del atacante es bueno. Tenemos estas de acá que son aleatorizadas, ¿sí? Eso es una, yo había realizado este tipo de medición hace años atrás y no habían tantas aleatorizadas. La única cosa que a mí me resultó extraña es que si el análisis que uno hace es, bueno, mirá, las direcciones antes incluían la MAC, eso se cambió por algo que, digamos, que elige números aleatorios, entonces todo lo que antes eran direcciones MAC, ahora tendrían que pasar a ser valores aleatorios. Bueno, no fue el caso. O sea, no encontré una explicación de por qué aparecieron tantas direcciones con valores aleatorios. No es que migraron las que incluían la MAC a direcciones aleatorias, no lo pude explicar eso. Pim, 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 pim. Bueno, esto es para la anterior que teníamos acá, era para, son distintos datasets, este es el de Umbrella, estos de Majestic y demás, simplemente listados diferentes de dominio. Bueno, muchos de los dominios seguramente se reutilizan en ambos. ¿Qué conclusiones tenemos acá? Bueno, que por un lado hubo un incremento en direcciones aleatorias. Muchas direcciones que antes eran predecibles, ahora son aleatorias. Desde el punto de vista del atacante, eso dice, bueno, si intentás encontrar sistemas escaneando direcciones, seguramente ahora vas a encontrar menos. Tenemos positivos desde el lado de defensa, si uno está jugando de ese lado, no tanto desde el lado del atacante, si se quiere. Para distintos tipos de servidores, por ejemplo, servidores de correo y de nombre, no cambió la situación. En buena, buena medida es porque esos servidores utilizan de manera casi completamente mayoritaria direcciones que setean el identificador de interfaz todo en cero y ponen algún número chiquito atrás. Es como que uno diga 2001, bla, 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 0, 0, 0, 0, 0, 1, atrás. ¿Bien? Entonces, ni siquiera dependen del esquema tradicional de direcciones. Es decir, para esos casos no afectó directamente acá. Y la otra cosa que mencionaba es que, pese a que uno esperaría o uno hubiera esperado que lo que cambia es que aquellas direcciones que se basaban en la MAC ahora son aleatorias por el cambio que hubo en el estándar, los números no muestran eso. O sea, no le encontré explicación, la verdad. Algunas cosas o algunos comentarios varios. Sí, muchas de estas cosas son experiencias de utilizar técnicas de reconocimiento a gran escala. O sea, yo en muchos casos no estoy introduciendo o explicando la técnica porque la doy por asumida. De hecho, algunas de estas cosas las he explicado en otras oportunidades. Sino más bien, estos son como lecciones o cosas que uno ha aprendido escaneando redes. Alguno debe haber escuchado de los mapeos inversos. Su forma más elemental es cuando uno, dado una dirección IP, puede obtener un nombre de dominio. ¿Está bien? Es por eso que cuando hacen, no sé, un traceroute, no solo les aparece la dirección, sino aparte los nombres de dominio correspondientes. En el caso de lo que es IPv6, hay una técnica que, sin entrar en detalles, te permite utilizar los mapeos inversos para descubrir dominios. ¿Sí? Y, bueno, es terriblemente efectiva la técnica para encontrar dominios. Terriblemente efectiva. Ahora, yo tuve algunas experiencias utilizando esto a escala masiva, si así se quiere. Tenía un montón de máquinas corriendo, escaneando cosas. ¿Sí? Y un buen día, cuando me acordé, la dejé un tiempo, y cuando vuelvo a la máquina, veo que tenía un log inmenso. Entonces, me puse contento porque dije, bueno, debo haber, no sé, evidentemente la técnica fue súper efectiva. Y me pasó con varios casos, cosas de este estilo. ¿Sí? Hay prefijos, por ejemplo, yo acá estaría escaneando seguro los primeros 16, bueno, barra 48, una cosa así. Y hay muchísimas organizaciones que utilizan como comodines para los mapeos inversos. Que, supongo, desde el punto de vista de Defensa Sirve, desde el punto de vista del atacante, básicamente le jode toda la técnica. O sea, yo tenía 3 gigas de lo mismo. Aplica a muchos. ¿Sí? A, no sé, Deutsche Telekom hace este tipo de cosas. Acá tienen, esto era, upa, un rango de direcciones de Yahoo. Y lo mismo aplica a muchos. El punto donde, digamos, donde me gustaría, si se quiere llevar un poco esta técnica, va a haber que identificar los rangos que están siendo marcados con comodines para que la herramienta no te tire todos estos datos que son en vano. Obviamente, si bien uno podría haber pensado en hacerlo tipo mediante un script, la realidad que esto fue inspeccionándolo casi a mano. ¿Sí? Inspeccionándolo casi a mano. Entonces, una de las cosas aprendidas con esto, en lo que son mapeos inversos, cuidado con los comodines, porque hay muchísimos rangos de direcciones que están marcados con comodines. ¿Qué más? Otra de las cosas es de que, en principio, uno puede caminar el árbol inverso con cualquier longitud de prefijo. ¿Sí? Uno puede decir, empiezo con 32 bits y lo voy caminando. Se camina como un árbol, no voy a entrar en la técnica acá. Lo que yo encontré, no sé si tengo una muy buena explicación para eso, es que si vos, por ejemplo, quisieras mapear un barra 32 entero, que en principio la técnica te lo permitiría, o sea, corres la herramienta, le especificas el barra 32 y la dejas corriendo, en algún punto se filtra. Yo, honestamente, no me gasté en, digamos, en entrar en el detalle de dónde se filtraba y el por qué. Pero sí detecté que cuando intentaba barrer prefijos súper grandes, los resultados eran todos nulos. ¿Bien? Entonces, lo aprendido de esa lección es que si vos, por ejemplo, tenés un barra 32 que querés mapear, vas a tener muchos mejores resultados si ese barra 32 lo partís en un montón de barras 48. O sea, si es de ese barra 32, querés mapear los barra 48 correspondientes por separado. Dicho de otra manera, si al querer mapear un prefijo, que es un barra 32, obtenés resultados nulos, intentá ahora de separar eso en barra 32, porque por ahí es que está siendo filtrado, no que el mapeo inverso no está funcionando. ¿Qué más? Bueno, y por último, pensabas ver si lo hacía, ¿cómo vengo con el tiempo? ¿Bien? ¿No? Ya me estaba poniendo orgulloso. Por último, hay muchas de estas técnicas que están, digamos, que están por separado. Es decir, hay alguna técnica que te permite aprender dominios mediante motores de búsqueda, algunas que te permiten obtener, digamos, dominios o prefijos mediante mapeos inversos, pero están todas separadas por todos lados. Si vos querés de algún modo integrar eso, ¿qué sería lo lógico? Digo, si mañana te contratan para hacer un pentest, vos no te interesa estar manipulando todo eso a mano, si no querés especificar, no sé, un prefijo o un dominio, no está integrado. Entonces, algo que hice fue una herramienta terriblemente preliminar, o sea, tiene un montón de cosas que hay que mejorarle, un montón de cosas, pero básicamente la herramienta lo que hace es esto, el nombre al margen, obviamente lo único que importa este año es la Copa del Mundo. Creo que es la última oportunidad que tenemos para ganarla, está bastante complicado. Entonces, a modo de voto de confianza, le pusimos el nombre de nuestra esperanza para la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que hace la herramienta esta? Bueno, básicamente lo que mezcla es el mapeo, digamos, los mapeos de direcciones por DNS reverso, los mapeos por motores de búsqueda, y lo que hace es, por ejemplo, utiliza un buscador, suponete que vos querés, no sé, querés hacer un pentest de LACNIC, ¿sí? Entonces, le especificarás al buscador que querés todos sus dominios, dominios dentro de lo que es la parte de LACNIC.net, ¿sí? La herramienta obtiene todos esos dominios, a partir de los dominios obtiene las direcciones IP, servidores de correo, servidores DNS, ahí obtiene una cantidad grande de direcciones de IP, y ahora partiendo de las direcciones IP, mediante mapeos inversos, intenta obtener dominios. Entonces, es un proceso iterativo, si así se quiere. Agarro dominios, obtengo direcciones, a partir de las direcciones obtengo más dominios, a partir de esos dominios más direcciones y demás, hasta que en algún punto se supone que la cosa converge, ¿sí? Que no descubrís ni más dominios, no descubrís más direcciones, y el proceso se termina. La herramienta esa está en un, digamos, en un toolkit de IP versión 6 que yo publiqué, al final de la presentación tiene el URL, es terriblemente, pero mira, tiene millones de cosas para mejorar, ahí lo aclaro eso. Ahí llegamos. No sé si hay preguntas. Buenos días. Tenemos una pregunta remota de Dani de Costa Rica, dice, ¿la obtención del dominio se realiza de la misma forma para IPv4 e IPv6? ¿Y los certificados K-Chain afectan en algo? A ver, los de los dominios sí, es, digamos, es agnóstico al protocolo eso, o sea, es irrelevante. Y lo otro que me preguntaste, los certificados, hay una técnica que eso lo podría haber incluido yo acá, que tiene que ver con la transparencia de certificados, que cuando vos utilizás certificados para tus sitios, a través de esos certificados podés reconocer o podés encontrar dominios nuevos. No sé si eso es lo que estaban preguntando. Escuché certificado y creo que la adivine la pregunta. Sí, solo dice, ¿los certificados K-Chain afectan en algo? Si es el uso de certificados como los que usás, por ejemplo, para los servicios certificados que usás con SSL, sí, podés descubrir dominios gracias a eso. O sea, no de la manera masiva, digamos, vas a descubrir dominios, por ejemplo, para una organización. Entonces, eso es también lo que yo mencionaba antes. Hay técnicas que si vos las llevas a pequeña escala, funcionan. Si vos querés hacer algo masivo, es decir, quiero obtener todo el dominio de un país, no te funciona. También eso. O salvo que lo utilices en adición a esto. O tuviste todo el listado de dominios a más grandes rasgos y una vez que tenés esa lista, utilizando otras técnicas, por ejemplo, lo de transparencia de certificados, ahí por ahí podés obtener dominios extras. Gracias. ¿Algo más? Hay tiempo para una sola pregunta más. Bueno, yo tengo una que quizás es sencilla. A ver. Lo que te va es curiosidad, ¿no? ¿Por qué le puse Messi, no Maradona? Quizás no tenga ni siquiera el número, pero hace muchísimos años yo había estudiado cuál es el porcentaje de reversos en IPv6, ¿no? Ajá. Y el IP que, de hecho, responde en IPv6. Ajá. A un nombre dominio. ¿Tienes algún valor de ese? Si te tuviera que decir porcentaje, no. Sí, los resultados son como impresionantes. A ver, no te podría decir, mira, 80, 70, no tengo un número. Ahora, sí te puedo decir de que es sorprendente. De hecho, a ver, yo lo pruebo con todo, lo probé con el dominio de la CNIG, lo probé con todos. Y la información que encontrás es súper interesante. De hecho, como obviamente obtenés todos los nombres, es ingeniería, punto no sé qué, payroll, punto no sé cuánto. Que no solo, a ver, lo interesante por ahí de la técnica, más allá de que estás encontrando sistemas, es que, obviamente, como son dominios, son nombres descriptivos. Yo lo he utilizado en redes académicas, mapeás la red entera IPv6 de una manera así. Súper efectivo. Si no tengo un valor, que no hice una estadística, por así decirlo. Y ya hay mucha información en el reverso que es muy valiosa para un atacante, discutiblemente. Sí, de hecho, a ver, los ejemplos más claros que, digo, no sé si los sitios están tan contentos, pero digo, los que a veces damos charla de estas cosas, los propios REARs. O sea, vos chequeás el de la CNIG, el de RIPE y demás, y tenés un listado inmenso de dominios. Después, obviamente, como todo es discutible, alguno te puede decir, mira, que esté esa información ahí, en principio, no tenemos problema, porque, no sé, estarán las cosas filtradas o qué sé yo qué cosa. Pero, sin duda, para el atacante, es información jugosa eso. Partiste de algo que ya sabes a dónde puedes ir, y gracias a que son nombres de dominio, también tenés una idea de a qué se dedica el equipo. A ver, si yo estoy, no sé, en búsqueda de, no sé, robo de patentes de algo, o robo de alguna actividad de ingeniería, y la máquina que es ingeniería, punto no sé cuánto, o cosas de ese estilo, las hace más. Claro, va bien. La mencionaba, no sé si está por las diapositivas, en la última diapositiva está el URL para bajar el toolkit de herramientas. O sea, todas esas cosas que yo les mencioné, que estaba el comando ahí. Si no, cuando las bajen del sitio. O sea, está el enlace para que bajen el set de herramientas. ¿Sí? Bueno, esperemos que para el próximo evento contar con el demo. Sí. Fer, por favor. Y, bueno, un aplauso. Gracias. Para Fernando. Gracias. 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 Gracias.